Hola, bienvenidos a todos a Visión 7 Mediodía, gracias por acompañarnos. Buen comienzo de viernes y vamos a comenzar compartiendo las primeras repercusiones tras la decisión que tomó en las últimas horas el juez Julián Ercolini de rechazar el pedido que había realizado el fiscal Gómez Barbella para tomar declaración indagatoria a los directivos de Clarín y La Nación y en el marco de la causa que investiga la transferencia irregular de papel prensa en plena dictadura cívico-militar. Veamos. Bueno, yo creo que busca el camino del peritaje de las acciones, el precio vil o no. Hablamos de la forma de la transferencia, no solo del contenido de la transferencia. Los emisarios de la Junta de Comandantes, los emisarios, ya mandaban el mensaje que tenía que ser el grupo de los diarios, que no podían ser judíos los que comprasen, ni extranjeros porque la familia por papel prensa había recibido ofertas en Estados Unidos. Que ese precio vil se pagó porque la familia no tenía más remedio que firmar ante la presión física, ante la detención, ante la tortura. Para el secretario de Derechos Humanos, Luis Alén, los delitos en torno a la apropiación de papel prensa están probados. Lo que es claro es que en un país donde había una junta militar que había disuelto el Congreso, que había prohibido la actividad política, que había intervenido los sindicatos, que tenía ya en ese momento más de 15.000 víctimas entre secuestrados, asesinados, detenidos ilegalmente, torturados, que tenía campos de concentración, le dijo a un grupo, ustedes tienen que venderle tal empresa a tal grupo de diarios. Aún cuando esos diarios se hubieran pagado, lo que no hicieron, un precio justo, igual es delito. ¿Para qué necesita? Si está probado que fue obligado. Lo escribió Camps en un libro en su momento, lo dijo el secretario general de la presidencia de Videla, el general Villarreal, en grabaciones que aportamos nosotros a la creencia que las tiene la periodista Graciela Moskowski. Olivia Papalero lo viene diciendo hace años, que ella lo que más recuerda es el temor que le produjo la mirada de Mañeto cuando decía firme o su hija va a sufrir las consecuencias. Eso es lo que se está investigando. No, si les pagaron, que además no les pagaron nada, porque les pagaron una suma irrisoria aún en relación con el contrato que se firmaba, un contrato que suponía un valor de 8.300.000 dólares, les pagaron 7.000, 7.000 dólares. Esto es lo que pagó Mañeto para quedarse con papel prensa. Gracias. Gracias. Gracias.